Buenas, Calyxo se une al RB Battle 3. Mañana a las 3 p.m. ET, comenzará el concierto en el RB Battle 3, así que no te lo pierdas. Los cabellos del evento de Ciudad Sedal, ya no es posible conseguirlos. Esperemos nos traigan más cabellos. María Carrey estaría llegando a Roblox el 21 de diciembre a las 7 p.m. EST, en la experiencia de Libetopia. Pero no se sabe si habrá algún accesorio gratis, ya que nada fue confirmado de momento. Estos dos accesorios del evento de Chimerville, ya no es posible conseguirlos, ya que sus emblemas fueron eliminados. Bueno, eso sería todo. Los saludos los hago en el siguiente video. Chao. Gracias.